¡Suscríbete al canal! Soy el oficial de Alejandro Estullo Ávila, perteneos con la policía de Quintana Roo. Estamos repartiendo cubrebocas, amigo. ¿Su cubrebocas, perdón? No lo tengo, se me olvidó. Si no me acuerdo, en la guardia pasada estuvimos repartiendo cubrebocas y yo personalmente te di una. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Así es, amigo. Por la contingencia que estamos pasando hoy en día, y se han puesto más que nada normas, amigo. Así mismo, para salir a la calle, a centro comercial o cualquier, donde haya personas, es indispensable el cubrebocas. Al no poseer, usted será sancionado, el cual será trasladado ante el juez cívico y quedará detenido por una falta. Entonces, ¿me vas a detener por no tener un cubrebocas puesto? De hecho, nosotros estamos regalando cubrebocas, amigo. No, yo para qué quiero, así estoy bien. Te lo vuelvo a repetir, es indispensable para que tú salgas a las calles. Pero es que, pues, si no quiero... Es por tu seguridad y por la seguridad de las otras personas. Pero es que si no quiero, no vas a dejar que me lo pongan. Pues lo voy a repetir. Si tú no quieres, serás detenido y puesto a disposición ante el juez cívico. Ah, pero... El cual determinará tu sanción, si quedas o no detenido ante el juez cívico. Pero no, no, no quiero cubrebocas. Pues no me puedes detener por un cubrebocas. Bueno, si no quieres, acompáñame. Yo te presento ante el juez cívico. Y al juez cívico le voy a determinar tu falta. ¿Ok? Pues antes de que me levantes, enséñame dónde dice... Pero lo voy a repetir. Ahí ante el juez cívico, él te va a mostrar la fracción y el artículo donde está determinado el uso obligatorio de cubrebocas, amigo. ¿Vale? Por favor, acompáñame. Nada. ¿Vale? Ah, ahora no hay. Vamos. ¡Vale! ¡Vale! Gracias.